La verdad me siento muy contento que el equipo cada día va mejor, todavía nos falta un mejor volumen de juego, cada día vamos mejor, cada día vamos llegando a lo que a mí me gusta, lo que los muchachos ponen, están retomando todos, varios de ellos la confianza, el buen fútbol por lo que llegaron a la América con esa gran calidad que tienen y estoy muy bueno, estoy tranquilo, pero sabemos que todavía está esto empezando, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, cosas que corregir y por supuesto cosas que hay que reafirmar, ahí va, en la América que me gusta a mí, ahí va, porque es un equipo que no baja los brazos, es un equipo que aunque tengamos hombres menos vamos a luchar para sacar el resultado, vamos a tratar de sobrevivir a muchas cosas internas que sucedan dentro de lo que tenemos pensado y tenemos planeado, entonces trabajaremos para estar preparados para todas las cosas. ¿Saben detalles que hay que pulir? Eso, mucho trabajo, muchas correcciones de ya que no va entendiendo en donde está parado, las circunstancias de estar en este equipo, por supuesto tratar de no hacer tanto faul, tratar de ser un equipo que obviamente busque más la consecuencia de la pilota, un buen accionar y bueno pues eso lo tomamos cada día mejorando, si lo analizamos dentro de lo que veamos los tres, que es obviamente necesario y que por supuesto se puede apelar, pues obviamente la apelaremos, si vemos que quizás no proceda, pues tampoco nos gastaremos balas que podemos utilizar en el mejor momento. en diferentes circunstancias, llevo un equipo con la exigencia, siempre hay una exigencia y más en este equipo, entonces no es que cambie, es simplemente ver lo que yo pretendo entre la cancha y lo que hagan los muchachos, estoy muy contento con eso, platicamos con él, hablamos de esto, nos estamos sentando con él para ver las circunstancias de los estáboles para que no se repitan y me parece que en este último partido son muy conscientes de eso, no, por ratear, trabajar para poder conseguir sacar la pelota sin consecuencia. Van todos muy bien, a mí me da mucho gusto que cada uno vaya llegando, Mateus cada día se ve mucho mejor, se siente mejor en esta altura de la Ciudad de México, sabemos que es un jugo muy importante, ya llegó el llamado a su selección también de, llegó ahorita el de Ibarra y el de Mateus, seguramente de algunos de los paraguayos que también tenemos también seguramente estarán llegando, nos da mucho gusto, esperaremos también la lista de la selección México para ver quiénes son los llamados y con quién podemos contar para los que siguen el trabajo y por supuesto a él también ese segmento a los que están esperaba que el equipo empezara a funcionar desde el equipo, me refiero, tenemos un gran equipo con muy buenos jugadores, esperábamos tardar más de lo que el equipo a lo mejor piensa o los medios o la gente, nosotros esperábamos dar lo más pronto posible y creo que el equipo vaya en este proceso haciendo lo mismo, no porque nos ves trabajar día con día a los muchachos, ves la actitud que tienen, retomar esa confianza que me refiero, de repente algunos resultados no te dan para esa circunstancia y me tira tranquilo y me refiero, la exigencia va a ser más, porque tienen jugadores de calidad que puedes exigirles más.